2. La tos es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias. Aunque puede ser molesta, la tos ayuda al cuerpo a curarse o protegerse, ya que expulsa los elementos irritantes e infecciosos de las vías respiratorias. Sus causas. La tos puede estar causada por alergias, infecciones o reflujo gástrico. Tenemos varias formas de toser. La tos seca muy irritante y que no expulsa moco. La tos blanda acompañada de mucosidad. Y la tos psicógena, se puede identificar qué ocurre si toses antes de hablar o coincide con periodos largos de estrés intenso. Si no se ataja puede convertirse en un tic que acabe irritando la traquea y laringe. Si la tos dura más de 10 días indica que existe alguna alteración más seria y es preciso el consejo de un especialista. Suavizar las vías respiratorias. Cuidado con los líquidos que tomes, no deben de estar ni muy fríos, ni muy calientes. Reducir el consumo de bebidas con cafeína porque resecan la garganta. La calefacción no debe de estar alta y mejor apagarla por la noche para que no quite humedad en el ambiente. Es recomendable dormir incorporado. Tomar caramelos de eucalipto, menta, regaliz, jengibre y miel para hidratar las membranas dañadas. Alimentos y bebidas. El caldo de pollo y verduras es eficaz contra la tos. La miel sola también calma la tos nocturna. Té verde y limonada tibios. El brócoli mejora nuestras defensas para combatir la infección es que causa la tos. La cebolla y el puerro es espectorante, calmante y antiinflamatoria. Frutas, kiwi, fresas, manzana y todos los cítricos por su gran aporte de vitaminas. El pescado azul, las semillas y frutos secos son ricos en ácidos grasos protectores. Ahora os dejo con los remedios naturales de paloma. El primero que vamos a hacer es un jarabe para tos con flemas o con mucosidad. Ahí tenéis los ingredientes que necesitamos para hacer este jarabe. Como os he dicho vamos a hacer dos diferentes jarabes. Este es para la tos con flemas. Necesitamos tomillo seco o tomillo fresco si tenéis. Un litro de agua y miel. Así que empezamos. Lo primero que hay que hacer es hacer una infusión muy concentrada de tomillo. En este caso vamos a poner el litro de agua a hervir y cuando empiece a hervir añadiremos las cucharadas de tomillo. Si os gustan nuestros vídeos darles al like y activar la campanita de notificaciones para cuando suscribáis al canal os llegue todos los avisos a vuestro correo. Tapamos la olla en que hemos puesto el agua y el tomillo y dejamos que hierva. Una vez empieza a hervir lo que vamos a hacer es bajar el fuego y cocer como mínimo 30 minutos a fuego suave. Cuando pase el tiempo tiene que haber reducido la infusión. Lo vais a ver porque ahora lo voy a colar y vais a ver lo que me ha salido de cantidad de líquido. Colamos todo. Me han salido 300 mililitros. Tiene que reducir a la mitad como mínimo y el tomillo que hemos usado sirve para compost. Vamos a hacer el jarabe. Calentamos un poco la infusión y apagamos que esté caliente para que se diluya bien la miel. Y ahora echamos la miel y vamos a remover hasta que se haga un jarabe. La miel es un conservante y también nos va a ayudar a suavizar las vías respiratorias. El tomillo ayuda mucho en los resfriados y los problemas de pecho. Trata la tos y además es espectorante. Nos hará tirar toda la mucosidad. Llenamos una botella y esto ya está para usar. Usaremos una cucharilla de postre que son 5 milímetros cada dos horas hasta que se acabe el problema de tos. Importante, lo podéis guardar en la nevera y dura cuatro semanas. Ahí tenéis las contraindicaciones del tomillo. Y vamos a ver otro jarabe casero pero en este caso para la tos seca. Ahí tenéis lo que necesitamos. Mirad, vamos a necesitar tres hierbas. Necesitamos gordolobo, necesitamos regaliz, mirad aquí lo tenemos en palo, el gordolobo y los rabos de cereza. Necesitamos un litro de agua y la miel. Este jarabe ayuda a calmar las membranas inflamadas, el dolor del garganta, la tos y la laringitis. Ponemos, como hemos hecho antes con el otro jarabe, el agua a hervir y cuando empieza a hervir añadimos las hierbas. Y esto hay que dejar que vaya cociendo a fuego suave. Una vez empieza a hervir se baja a fuego suave y se deja cocer hasta que baja a la mitad de su volumen, como hemos hecho con el anterior jarabe. El regaliz tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias y ayuda en el dolor de garganta. El gordolobo o verbasco, que también se conoce como tal, es bueno para la tos porque es antiespamódico. Mirad, veis, va cociéndose a fuego suave. 30 minutos y reducirá el volumen. Ya lo tenemos hecho. ¿Veis? Aquí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es filtrarlo. Y también otro de los componentes, que es el rabo de cerezas, nos ayuda en los procesos gripales. Así que probad este jarabe si tenéis la tos seca, que veréis cómo funciona. También me han salido 300 mililitros. Lo caliento un poco antes de diluir la miel y apagas el fuego, simplemente para que se diluya y se haga bien el jarabe. Y ahora solamente queda removerlo. Y una vez está bien disuelto, lo vamos a embotellar. Yo en este caso lo he puesto en dos botellitas pequeñas. Las llenamos. Y como este jarabe pasa igual que el otro, al llevar miel es un conservante y puede durar de 3 a 4 semanas en la nevera. Vamos a llenar la segunda botella. Ya la tenemos llena. Tapamos. Y una vez frío, a la nevera. Veréis que este jarabe os ayuda para esa tos irritativa de garganta, la tos seca. Se usa 5 milímetros cada 2 horas o una cucharadita de prostre, que es la misma medida, hasta que veáis que tenéis el problema solucionado. Os dejo ahí las contraindicaciones del regaliz, las contraindicaciones del gordo lobo y las contraindicaciones de los rabos de cereza. Importante, este vídeo es solamente informativo. Recuerda, los remedios caseros no sustituyen a un tratamiento médico y se debe consultar a un médico si puedes tomarlo o si no son contraindicados con alguna patología o tratamiento médico que uses. Y os dejo más remedios para bajar la fiebre y otros remedios para resfriados y gripe. Y nos vemos en próximos vídeos.